que el señor les bendiga mis amados hermanos tengan ustedes cada uno muy buenos días pienso que el señor siempre habla a tiempo y a veces fuera de tiempo fue el tiempo de nosotros pero siempre al tiempo de él siempre está hablando al tiempo de él vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del señor el título de este de este tema es esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios les repito el título es esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios oremos hermano amado dios y buen dios que estás en el cielo padre de la gloria el padre celestial te damos gracias y un rey amado gracias infinitamente por todo lo que nos das bendice señores de servicio padre de la gloria tu palabra y ha sido santificado santificada ahora santificamos a nosotros padres para que podamos abrir nuestra mente en tu corazón padre celestial y podamos entender lo que tú tratas de decirnos ese mensaje que tú tratas de darnos señor en esta hora de la madrugada en el nombre poderoso y potente de los amados en jesús amén y amén amén hermanos volvemos a leer el libro de juan en su capítulo 11 del 1 al 16 de hecho vamos a leer desde juan del 1 al 42 pero lo he dividido en tres en tres secciones para ir explicando un poco cada cada parte del proceso verdad vamos a leer juan capítulo 11 versículo 1 al 16 y dice muerte de la sala estaba entonces en el nombre de jesús estaba entonces enfermo uno el llamado lázaro de betania la aldea de maría y de marcha a su hermana y aclara maría cuyo hermano láser estaba enfermo fue la que eligió al señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos esta era maría ya que le había hecho esto enviaron pues las hermanas para decir a jesús señor y aquí el que amas está enfermo oyendo lo jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios para que el hijo de dios sea glorificado por ella y amaba jesús a marta su hermana y al hacer cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 12 días más en el lugar donde estaba luego después de esto dijo a los discípulos vamos a judea otra vez le dijeron los discípulos rabí ahora procuraban los judíos a pedriarte y otra vez vas allá respondió jesús no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero que anda de noche tropieza porque no hay luz en él dicho esto le dijo después nuestro amigo lázaro duerme más voy para despertar le dijeron entonces los discípulos señor si duerme sanará pero jesús decía esto le decía esto de la muerte de lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño entonces jesús les dijo claramente en lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más vamos a él dijo entonces tomás llamando de mínimo a sus discípulos vamos también nosotros para que muramos con él alabado sea el señor primero hermanos vemos en esta narrativa que maría era aquella mujer es importante aclarar esto porque esto nos va a dar un punto de partida que maría era aquella mujer que el señor le había ungido al señor con perfume sus pies y le enjuagó los pies con sus cabellos esta era maría de la cual hablaba esta narración luego encontramos qué jesús y lo le dicen los discípulos señor pero si hayas dos veces ya quisieron apedrearnos como tú nos dices vamos para allá otra vez tenían ese miedo de regresar porque habían sido amenazados de morir apedrada pero el valiente tomás y aquí es un punto importante que muchas veces nosotros nos pasa con respecto a jesús cuando jesús ha decidido hacer algo y usted está entre los planes que dios tiene para hacer ese algo o sea una comisión jesús siempre va a hacer las cosas sin ponerlo a usted en peligro en el peligro necesario no dios sabe por qué está haciendo las cosas más sin embargo la respuesta aquí de tomás es vamos pues entonces 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 con él para que muramos con él o sea en otras palabras fue valiente un valiente pesimista muchos de esos hay por ahí que son valientes pero no cree si quieren hacer las cosas pero no con la fe necesaria es lo que hizo aquí tomás vamos pues con ella se convenció como resignados ni modo él quiere ir para allá vamos aunque muramos con él para que muramos con él ya estaba profetizando que ellos iban a morir visto lo visto y eso pasa en la vida natural del ser humano uno suma uno más uno y uno dice al 2 entonces él se puso a pensar allá ya ya nos quisieron apedrear dos veces esta tercera si la van a conseguir pero cuando el señor lleva un propósito no hay poder humano que pueda detener el propósito de dios y el propósito de dios en este en en esta situación era ir a resucitar a lázaro porque el objetivo del señor era ir a resucitar a lázaro no ir a sanar a lázaro por eso él se quedó un un tiempo más en ese lugar cuatro días un día que llegó el mensajero dos días más que espero él allí y un día más de regreso a donde iban a ir a encontrar al azar entonces vemos esta narrativa que marca maría creían en ese señor jesucristo teníamos en lo que él hacía y él sabía que él podía sanar a su hermano ahora veamos qué pasa en juan capítulo 11 versículo 17 al 27 juan capítulo 11 del 17 al 27 porque el señor puso esto en mi corazón y es que últimamente he estado interactuando con hermanos y hermanas que han estado padeciendo de enfermedad y yo sé que la enfermedad porque lo he pasado lo he vivido en mi carne es desesperante pero cuando ponemos todo en las manos del señor tenemos fe en el señor el señor nos va a sanar pero hay que tener en cuenta que es el tiempo del señor no nuestro tiempo pero la confianza tiene que permanecer aunque no miremos que la mano se esté moviendo él está obrando pero aunque no lo veamos nosotros tenemos que tener confianza dice juan 11 17 dice jesús la resurrección y la vida vino pues jesús y hay yo que hacía ya cuatro días que la sala estaba en el sepulcro betania estaba cerca de jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a marta y a maría para consolar por su hermano entonces marta cuando yo que jesús venía salió a encontrarles pero maría se quedó en casa y marta dijo jesús señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto más también ahora todos los que pidas a dios dios te lo dará jesús le dijo tu hermano resucitará mata le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero le dijo jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá gloria a dios y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto le dijo sí señor yo he creído que tú eres el cristo el hijo del dios que ha venido que ha venido al mundo bendito sea el 5 vea esto es lo hermoso hermanos que estamos con el señor sirviéndole al señor usted que le sirve al señor tiene fe en el señor ha llorado en los pies del señor ha lavado los pies del señor con sus cabellos estamos hablando metafóricamente y el señor ha tomado eso en cuenta y es más llama a marta maría y a sus hermanos de sus mejores amigos por eso es que tres veces llegó él a esa región y las tres veces para dar a la casa de ellos yo estoy seguro que mucha gente quisiera haber tenido jesucristo en su casa pero él iba directamente con ellos porque se sentía en confianza con ellos es por eso que el señor tenemos que recibirlo en nuestros hogares hermanos con mucho respeto como él se merece tratarlo como el rey que él es para que él se sienta como en casa y ese si él tenga el deseo de estar viviendo en nuestros hogares vean aquí encontramos algo muy común diría yo que nos pasa cuando encontramos que las personas tienen algún tipo de enfermedad y la desesperación claman al señor ahora en el señor y no digo que no oren con fe están orando con fe yo sé que cuando uno está enfermo no está clamando en verdad está clamando para que nuestro dios les escuche pero cuál es el problema aquí el problema es lo mismo que pasó a marta dice marta le dijo a jesús señor si hubieras estado aquí mi hermano no había muerto apenas va llegando el señor ya no está culpable porque no estaba culpando porque ella sabía del poder que él tenía y le dice si estuviera asistado aquí cuando mi hermano estaba enfermo él lo hubiera muerto porque tú lo hubiera sanado y el señor le dice marta tu hermano resucitará y mata le dice sí pero ya ves qué qué va a ser en el día postrero entonces cuando marta empieza a reclamar ese es el problema que tenemos como cristianos hermanos que nos amigamos con el señor a tal grado que le tenemos esa confianza una confianza que muchas veces pasa la línea de la falta de respeto y empezamos a reclamar la señor cosas que no sabemos sea marca no tenía ni idea de lo que dios estaba haciendo en ese momento en ese lugar sea jesús no abandonó al azar él tenía un propósito a través de la enfermedad de lázaro había un propósito pero marta no lo entendía y por eso reclamaba y así nos pasa reclamamos lo que no entendemos no queremos dejarle al señor como decía el hermano pastor el día de ayer el timón de nuestra nave al señor jesucristo lo queremos llevar de copiloto pero no de piloto y el señor quiere andar de piloto de nuestra nave dios no está obligado jesús no está obligado a hacer las cosas que nosotros queremos o alguien cree de ustedes o yo que jesús está obligado a hacer lo que nosotros le pedimos no él tiene misericordia de nosotros uno no está obligado dos ni lo merecemos siquiera hermanos entonces lo que nos pasa es que cuando pedimos al señor oramos a dios y no escuchamos una respuesta de dios nosotros somos el tipo de personas que queremos las cosas rápido oramos y queremos que el señor los anilla y no es así el señor tiene su momento el señor tiene su proceso porque porque a través de su enfermedad él se va a glorificar también entonces cuando él se glorifica él no espera glorificar de sólo a usted si no quiere glorificar de usted para los demás para aquellos que no creen aquellos que no creen al ver cómo usted soporta esta y ese proceso de enfermedad van a tener fe también y él se va a glorificar a través de esa enfermedad todo lo que respira lava al señor todo es para la honra y la gloria de nuestro gran dios todo sea problema económico sea problema de salud sea la muerte todo es para la gloria de dios entonces no quiere decir que porque dios no esté haciendo un milagro instantáneo eso no quiere decir que el señor jesús se olvidó de su milagro no él está esperando el momento preciso para hacer lo que tiene que hacer algo tiene que tener seguro usted y seguro yo que él no se ha olvidado de ninguno de las necesidades que tenemos no se ha olvidado él tiene su momento y su porqué de las cosas jesús le dijo tu hermano resucitará y ella quiere respondió incrédula le dijo sí pues pero va a resultar va a resucitar está en el día postre mire cosa curiosa es el ser humano si las cosas no ocurren instantáneamente entra el pesimismo es saber hasta cuándo va a pasar este milagro y jesús le dice marta yo soy el camino yo soy la resurrección y la vida le dice el señor el que cree en mí aunque esté muerto vivirá bien el que cree en mí aunque esté muerto imagina si usted cree estar lo enfermo va a sanar porque si puede resucitar al muerto creyendo en él como no va a resucitar al enfermo que está clamando que está alabando que está rogando se está sometiendo su carne para agradar al señor cuanto no más a esto y últimamente he visto y quizá el señor ese es el propósito que dios ha tenido de estar yendo a visitar a hermanos que han estado con enfermedad cáncer y otro tipo de cosas verdad justamente ayer conocimos otra hermana que tenía un problema serio con con su esposo y sus hijos y dice uno señor pero esta gente porque porque pasa esto y un señor a través de la escritura me hablaba y esto es para que la gloria de dios sea manifiestan los hombres cómo van a creer los hombres si dios no hace las obras como dijo tomás yo pienso que todos somos tomás porque creemos vimos dice tomás porque has visto has creído aún así muchos viendo ni así creen hermano cuántos de nosotros hemos visto el milagro de dios cuántos de nosotros hemos ido a orar por enfermos el enfermo ha sanado pero cuando nos toca como que esa se pierde empieza a disminuir porque si es la misma fe es el mismo dios al que clamamos si hemos visto como dios san hemos visto como dios se ha tomado su tiempo para sanar como vamos a estar exigiendo al señor no seamos extremistas no querramos que las cosas sean rápidas aunque él lo puede hacer rápido si es la voluntad de él o va a tardar si es la voluntad de él pero fue cuando es rápido y fue cuando él tarda porque en las dos él se va a manifestar siempre póngase a pensar si cuando ustedes está padeciendo de una enfermedad es porque dios quiere mostrar su gloria en usted en su familia y en sus cercanos entonces toda enfermedad no es una casualidad si dios lo permite es para que usted vea la gloria de 10 para que usted aumente su fe yo siempre he dicho la enfermedad es un trampolín que aumenta nuestra ferma saltar sólo así podemos saltar pero si te salta en un trampolín salta más alto para mí la enfermedad siempre ha sido como un trampolín pone su fe en un nivel más alto me parece curioso la pregunta que jesús le hace a marca y le dice y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto qué bonito jesús dice yo soy la resurrección y la vida el que creen mío que esté muerto vivirá crisis y le dijo marta sí creo señor que tú eres el mejor y veamos qué pasa después de esta respuesta que marca le da y le dice sí creo señor pero recordemos marcha primero le reclama al señor porque no veniste es rápido si se supone que es tu amigo porque no existe es por venir rápido a verlo y así pasa así pasa cuando nosotros estamos señor porque no vienes pero si yo te he servido he tenido intimidad contigo porque me has olvidado no el señor no lo ha olvidado no ha olvidado su petición el señor está esperando el momento preciso para ser glorificado en la enfermedad que padecemos es lo que quiere es que usted vea su poder su gloria dentro del problema si no podemos ver la gloria fuera del problema el que asegura que dentro si la miremos porque si no podemos ver la gloria de dios dentro del problema cuando la vamos a ver hermano si en carne propia no podemos ver la gloria de dios como podremos ver la gloria de dios en el problema de otros y esto nos hace empáticos hermano por eso cuando alguien está enfermo yo oro por esas personas como que esa enfermedad la estoy pasando yo porque porque yo sé que se siente tener esa angustia este dolor yo recuerdo en una ocasión teníamos una reunión con unos hermanos de la iglesia los viernes teníamos en guatemala reuniones y dábamos unas enseñanzas de la palabra pero y a mí me dieron cálculos en los riñones y ese viernes en la mañana yo ya no aguantaba y fui con un tío que es doctor de madrugada y le dije que me diera algo para el dolor me inyecto pero aún así la inyección no era suficiente y íbamos pasando por el hospital me recuerdo yo mi esposa me llevaba a estar y le digo mi esposa me metame al hospital o que me operen o que me maten pero yo ya no aguanto este dolor y entonces mi esposa me dijo no ya con la inyección primero dios con eso vas a mejorar y nos fuimos a la casa verdad yo estaba con ese dolor hermano yo no podía ni mover la cabeza así para abajo porque sentía que la espalda se me partía y de este lado están los riñones era un dolor horrible que no se lo deseo a nadie porque es como un cristal que está bajando por la uretra y la uretra empieza gruesa y termina delgadita en gruesa empieza del riñón y termina delgadito en la vejiga entonces cuando va saliendo se imaginan cómo es esa como es como un cristal roto pero es como una piedrita como tipo cristal roto pero trae puntas y esas puntas vienen desgarrando en la pared de la uretra y eso es lo que hace que duela y a mí me dolía mucho hermano yo estaba que lloraba del dolor y ese día yo en la antena tarde tenía la reunión y entonces tenía que dar esa enseñanza y recuerdo yo que mi mamá fue oro por mí y saque una silla me acuerdo yo y me puse en el sol porque hay hace mucho frío y me puse en el sol y sentí bien rico en el sol en mi rostro pero mi mamá me llevó un gatón y todo verdad y le dije déjamelo ahí porque no quería ni agarrar y entonces yo estaba ahí en el sol era una silla mecedora que tenía y le digo yo al señor señor yo no sé si es tu deseo sanarme en este momento yo no sé qué es lo que tú quieres hacer conmigo y con esta enfermedad de algo estoy seguro señor y yo hoy quiero aprovechar para mostrarte cuánto te amo que dice al señor y no importa con dolor sin dolor aunque apenas me pueda mover pero yo voy a dar la enseñanza y yo te voy a mostrar cuánto te amo y cuánto yo deseo y tengo este fervor por servirte miren hermanos me entró el sueño pesadísimo y siento que me dormí quizá unos 20 minutos allí y me quedé bien dormido pero el mismo calor del sol que me estaba pegando en el rostro ya me empezó a molestar y me desperté cuando me desperté levantó el vaso me agachó para levantar el vaso y tomé el atolito y en eso me doy cuenta y digo como me pude agachar si no podía ni moverme y me vuelvo a agachar otra vez y me paro el mar y empiezo a moverme de un lado para otro ya no tenía nada ya no tenía ni una pizca de dolor yo con aquella alegría me fui a bañar me cambié me puse corbata y yo estaba feliz hermanos y de repente llega mi mamá y me dice y usted está loco que le pasa hace ratito de talla que se moría del dolor y ahorita está cantando aquí está saltando y yo le digo no madres que el señor me ha sanado gloria a dios y ahí nos pusimos a hablar con mi madre mi esposa no está porque ella fue a abrir el negocio porque yo no ese día pues es imposible que yo podría moverme y el señor se magnificó ocho días más tarde el siguiente viernes expulso la eran dos piedras pero una piedra grande hermano yo me había admirado qué es lo que dios hace a través de la enfermedad aumentó mi peso claro que sí por eso hoy les estoy hablando con esa autoridad que no hay enfermedad que pueda detenerlo a uno para servir al señor porque justamente ayer visitábamos una hermana con cáncer pero esta hermana en la condición que anda tiene una amiga y esta amiga la fue a visitar por la condición en la que anda la otra hermana la encontramos ahí fuimos a orar cómo son las cosas justamente el señor llevó a esta otra hermana porque hablando la palabra de dios y unas cosas que hablamos ella decía justamente eso es lo que estoy pasando como puede ser que el señor venga y diga eso eso es lo que yo estoy pasando entonces se queda uno asombrado se queda uno con este o de guau señor viene uno por una cosa pero el señor lo termina poniendo a hacer otra cosa terminamos orando por esta persona y algo maravilloso hermano hermoso y es por eso que digo yo el señor aún en la enfermedad usa y usa esa enfermedad para glorificarse a otros la hermana con cáncer y vamos por ella pero el señor llegó por la otra persona es que el señor es maravilloso hermanos no les digo estar enfermo es una bendición porque no lo es una bendición es el resultado que trae la enfermedad la enfermedad trae un resultado positivo para los que creemos que él es la resurrección ni la vida y que los que creemos que en él aunque estemos muertos viviremos dice la palabra de dios es hermoso hermanos ver como dios se manifiesta y lo que quiere el señor es glorificarse a través de su enfermedad y los reprendos ya no es su enfermedad de esta enfermedad porque no es suya desde ya quite la boca desde su boca eso de que mi mi dolor mi cáncer mi riñón mi enfermedad no 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 es suya esa enfermedad ya no es suya esa enfermedad en el nombre de jesús se va afuera para la gloria de dios ok vamos a leer ahora juan capítulo 11 versículo 28 al 37 dice habiendo dicho esto fue y llamó a maría su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y se llama ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él jesús todavía no había entrado a la aldea sino que estaba en el lugar donde marta le había encontrado entonces jesús entonces los judíos que estaban en casa con ella y lo consulta y los consolaban cuando vieron que maría se había levantado deprisa y había salido al leal la siguieron diciendo va al sepulcro a llorar ahí maría cuando llegó a donde estaba jesús al verle se postró a sus pies diciéndole señor si hubieses estado aquí no había muerto mi hermano otra jesús entonces al verlo llorar al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo donde le pusiste le dijeron señor ven y ve jesús lloró dijo entonces los judíos mirar como le ama y algunos ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que el ázaro no muriera vea esta maría se acuerdan lo primero que dijimos el que se había enjuagado con perfume ungido con perfume los pies y enjuagados los pies del señor con sus cabellos esta maría que tanto amaba al señor que con creía en el poder de él se postró de nuevo a sus pies pero esta vez ya no se postró con la que hace anterior esta vez ya se postró con aquel reclamo si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto es que el señor hermano el señor es maravilloso el señor es es perfecto él nunca llega tarde nunca aunque nosotros creamos que está llegando tarde no llega tarde él llega en el momento preciso el señor no se olvida en sus momentos difíciles él no se ha olvidado de usted el problema es que nosotros olvidamos lo que él ha hecho por nosotros lo que hemos visto que él ha hecho más había maría perdón había visto cuánto dios había hecho había sanado enfermo maría había visto eso y más sin embargo en los momentos difíciles es cuando el tentador viene y quiere que le reclamemos antes acaso no dicen las personas sin pies cuando usted está padeciendo alguna enfermedad algún problema y dónde está su dios ahora pues acaso no dicen eso porque porque ellos son incrédulos son impíos más nosotros no nosotros tenemos que tener nuestra fe firme no importa en qué momento estemos pasando firme hermano porque porque él ha dado testimonio delante de nosotros de lo que él puede hacer vea dice jesús lloró pero muchos piensan que jesús lloró por lázaro no jesús no lloró por lázaro ahí lo dice jesús entonces al verla llorando y los judíos que le acompañaban también lloraban se estremeció en espíritu y se conmovió o sea jesús se sintió la tristeza de maría de marta de los discípulos que estaban ahí llorando él sintió esa tristeza y se estremeció en el espíritu y lloró y yo puedo agregar quizás le lleva entre líneas que él lloró porque nadie nadie le daba ese voto de confianza de decir no importa que lázaro esté muerto jesús ya está aquí nadie hermano nadie qué triste qué triste que sepa sabiendo cómo quién es el que está llegando aún así sigamos en esa angustia no hermano no podemos estar angustiado cuando sabe usted que dios tiene el control glorifique le glorifique en esa enfermedad glorifique que eso es al ver el dolor de todo se conmovió eso quiere decir él tiene empatía hacia con nosotros cuando está en sufrimiento él sufre con usted cuando usted está pasando un dolor él siente el dolor juntamente con usted él sabe la enfermedad que usted padece él conoce el dolor que usted siente él conoce su necesidad y siente ese dolor y se estremece juntamente con usted cuando usted llora él llora con usted pero hermanos si queremos darle una alegría a nuestro dios está bien lloremos porque llorar es de humanos pero ahora lloremos de alegría de gozo de que el señor ha llegado y está parado delante de la tumba y luego apontece y le dice a marta marta mueve la piedra y marta siguiendo incrédula dice señor ya cuatro días seguían los reclamos ese cuerpo ya lleve y apesta y el señor le dice marta no he dicho que si creyeres verás la gloria de dios y que ocurre al instante lázaro resucitó pero vean lo que el señor le dice a marta no te he dicho que si creyeres veré a verás la gloria de dios esta marta que hace un instante atrás le dijo tú crees que yo soy la resurrección en la vida si creo señor un poquito más adelante marta ya está dudando otra vez por eso señores marta no te he dicho te dije hace ratitos que si creyeres verás la gloria de dios mueve la piedra yo sé que muchas veces nosotros hermanos no creemos el señor dice no te he dicho que si creyeres verás la gloria mueve la piedra que piedra hermano esa piedra de incredulidad porque porque nosotros señor pero están viendo que este cuerpo está todo enfermo ya tengo años con esta enfermedad como es que no puedo sanar mueve la piedra no te he dicho que si creyeres verás la gloria de dios y moviendo la piedra él va a tomarse su tiempo de algo estoy seguro y le puedo asegurar hoy si usted cree que el señor puede sanarlo él lo va a hacer pero no lo va a hacer cuando usted quiere él lo va a hacer en el momento en que él vaya a ser glorificado y no sólo para su vida sino para muchas personas lo que usted está pasando es para testimonio de que dios el dios de israel el dios de abraham el dios de jacob es su dios y ese es el dios que sana ese es el dios que salva dejemos todo en las manos del señor él a su tiempo hará por nosotros lo que tenga que hacer pero nosotros no nos desviemos del camino puesto los ojos en el autor y consumador de la fe el cual es cristo jesús así es que hermanos tengamos que si estamos padeciendo de una enfermedad confiemos que el señor se va a glorificar si estamos pasando una dificultad confiemos que el señor ha llegado y le está diciendo hoy mueve esa piedra en otras palabras ten fe no te he dicho que si creyeres verás la gloria de dios no hermanos qué hermoso es ver la gloria de dios no es que le estén contando a uno ver la gloria de dios hermanos que el señor les bendiga y desde desde ya les digo todos aquellos que estén enfermos es más vamos a orar si usted está allí ponga su mano en el lugar donde usted siente ese dolor o dónde está esa enfermedad vamos a mover esa piedra hermano mantenemos unos minutos todavía vamos a aprovecharlos para orar específicamente por esa enfermedad que le está quejando a usted porque si creyeres que él es la resurrección en la vida aunque estés muerto imagínense lo más grande es estar muerto sea lo peor es estar muerto bueno para los cristianos es lo mejor porque eso nos lleva a estar con nuestro creador pero lo más difícil de hacer es que alguien resucite es lo más difícil dice aunque esté muerto vivirá cuanto más no está en una enfermedad ponga su mano ahí donde nos de la enfermedad y si está orando por alguien que tiene una enfermedad en su mente ponga en ese lugar de donde usted va a orar por esa persona esa enfermedad si le duele la cabeza piense en esa persona y mentalmente usted ore por la cabeza de esa persona el hígado el riñón o lo que éste esté padeciendo y si es usted personalmente ponga su mano en el lugar si es el hombro la cabeza allí y usted va a invocar el nombre del señor sobre su propia vida y hoy va a aprender que no necesariamente necesita que hay que el pastor esté orando por mí hay usted tiene las seis las herramientas para orar porque la oración que está esperando el señor es su oración que sepa el señor que es usted el que quiere ser sano nosotros queremos que usted sea sano pero usted quiere ser sano pues hoy vamos a comprobar amado dios y buen dios que estás en el cielo padre de la gloria padre celestial señor así como le dijiste es aquel tu siervo jairo ve que tu hija vive y como jairo dijo señor no soy digno que entres en mi casa pero con una palabra tuya bastará para sanar señor solo di la palabra señor jesús yo sé señor en el espíritu confío padre bendito que mis hermanos están teniendo fe en este momento padre celestial y que tú estás sobrando en la vida de ellos padre de la gloria porque tú respaldas tu palabra señor jesús esta palabra maravillosa que hemos leído que tú has resucitado a tu amigo lázaro que tu señor has oído las palabras de tus de tus siervas padre celestial y no has olvidado señor jesús lo que hizo maría contigo señor tú no olvides señor el sacrificio que están haciendo mis hermanos padre bendito y no es de valde padre celestial porque tú eres su dios al cual ellos sirven padre de la gloria señor jesús hoy pedimos padre bendito que te glorifique en nuestra vida que te glorifique en esa enfermedad que está quejando nuestra vida y lo decimos y lo creemos en el poderoso nombre de jesús este nombre que es sobre todo el nombre es el nombre que al mencionarlo la tierra se estremece porque es un nombre poderoso los demonios huyen la enfermedad va fuera en ese nombre es el nombre que hoy estamos invocando sobre nuestros hermanos en el nombre de jesús toda enfermedad todo dolor toda depresión toda ansiedad se va fuera en el santo y bendito nombre del señor jesús gracias padre bendito gracias padre de la gloria tú eres bueno para siempre señor jesús gracias rey de reyes por estar hoy con nosotros señor jesús gracias padre hermoso en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén hermano yo lo dejo hasta allí